Música Cordial saludo, estimados estudiantes, tengan una cálida bienvenida a esta unidad 1 de su curso virtual Inglés 2. Esta primera unidad, al igual que todas las cuatro unidades de este curso virtual, está compuesta por tres espacios de aprendizaje. Cada espacio de aprendizaje diseñado para que usted como estudiante fortalezca sus competencias en el idioma inglés. El primer espacio de aprendizaje, llamado Grammar o gramática, es el espacio de aprendizaje indicado para que usted como estudiante conozca, practique y reconozca todas las estructuras gramaticales, en este caso de esta unidad 1, las relacionadas al presente progresivo. El segundo espacio de aprendizaje, llamado Listening and Speaking, o Audio Oral, es el espacio de aprendizaje donde usted fortalecerá las competencias de habla y escucha. En este espacio de aprendizaje, usted encontrará todas las actividades, ejercicios y prácticas para fortalecer sus competencias comunicativas. El tercer espacio de aprendizaje, Reading and Writing o Lecto Escritura, es el espacio de aprendizaje donde usted hará todas las prácticas relacionadas a la comprensión lectora. Allí encontrará documentos y textos relacionados a la carrera de administración financiera. Es en este espacio de aprendizaje donde usted fortalecerá no solo su vocabulario, sino sus habilidades escritoras. En esta unidad 1, usted comprenderá hacer un párrafo. Una vez más, apreciados estudiantes, les doy una cálida bienvenida a esta unidad 1, que será el primer paso que ustedes darán camino a su éxito. Bienvenidos.